Y hoy me dedico a los medios de comunicación porque tengo a mi hijo desde el día 22 de este mes con una... se le presentó unos movimientos involuntarios en la parte derecha del cuerpo, la mano y el pie en la clínica donde me lo atienden y me lo valoran y me lo dicen que deben dejar en internado. De tal manera me lo ve la pediatra y me dice que el niño tiene que ser remitido porque aquí no tienen el especialista. El niño necesita un neuropediatra porque él está teniendo movimientos involuntarios en la mitad del cuerpo. Por medio de la EPS se ha reducido a la clínica San Luis de Bucaramanga. También tengo entendido que la clínica San Luis no tiene en el momento disponibilidad para recibirme el niño pero tengo una queja como tal en la EPS Sanitas que ellos como mi entidad y EPS necesito que me ayuden y me den la solución y me remitan al niño porque lo que él tiene es urgente. Entonces me veo obligada a mandar este video a este medio de comunicación a ver si por medio de esto me colaboran para que mi hijo o hacer un llamado a que por favor la entidad EPS Sanitas me colabore con el traslado del niño me colabore y me ayude y me entiendan en mi posición como mamá. Gracias.